¡Vamos al lío! ¿Qué tal esto, tío? Que da puta trampa, tío Cuida la trampa de... ¡Cucu! ¡Hostias! Vale, van a jugar aquí agresivotes Vale, voy a pegarle de primeras Con la gana de 6 a... En el escudo Y se matan entre ellos Pues está muy bien, ¿no? La verdad, está bastante bien ¡Alturro! Jugamos agresivo desde otro lado Vale, cubierta aquí Tenemos este panita, vale Escudo roto Rompido, como hubiera dicho Para evitar a la gente Y el nadie ¿Dónde es tú? A ver si puedo pillar a este con el palo Su, cuidadito Correte, correte, correte ¡Parskull! Vamos al lío ¿Dónde está esto, tío? Que da puta trampa, tío Cuidado, trampa de... Vale ¡Dios, cuidado, trampas! ¿Dónde estaba la trampa de... De Thor? Gente que la he activado Pero no me ha explotado ¡Tú, tú, 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 tú ¡Ey! Hostia, sí, el tema de ver la mayor Todo el rato Con el mismo personaje Al final dices ¡Hum! ¡Qué interesante! Un personaje así Me interesa La verdad Igual que por ejemplo En defensa he dicho Si toca defensa, cojo a Goyo ¿Por qué? Tío, no recordaba que Goyo tuviera 1.5 La verdad En la Vector Está antes probando un poquito, se me ha ido al carajo Pero bueno, NT Vale Personalmente no sé cómo la gente No se queja de este arma Tiene muchas balas Tiene bastante cadencia Tiene encima 44 de daño por impacto La habilidad Tiene encima lagones 6 Tiene cegadoras Lo he dicho, lo he visto mucho Bueno, este lo he visto algo menos En esta mayor Que por cierto, para que no lo sepa Estamos en directo con drops Para esto cuando vaya al vídeo y tal Me gusta La próxima te puedes coger a Mac Chinelas, podría cogerme a Mac Pero de normal, por ejemplo Si me salgo de las partidas es por una razón Muchas veces me salgo de las partidas Porque van 0-1, 1-0, 1-2 Partidas empezadas no me gustan ¿Por qué? Porque normal cojo al mismo personaje todo el rato ¿Vale? No sé, me gusta así Vale, están aquí arriba Bota Creo que por ejemplo Tengo una partida Aquí vamos 1-2 En defensa A una ronda voy a coger Me voy a quedarme Digo, anda para ir Digo, anda para ir Lo malo es que te quitan reputación Lo bueno es que no te sirve de nada Reputación hoy en día Pero bueno Cuando sirva de algo Nos portaremos bien Entonces Nos vale verga Ventana cerrada Epa Me parece el wallman Que es lo peor Que pedazo De otra Me ha pegado Lo peor me ha pegado Está en la gaza No lo he visto No es que opina Llega a entrar No, de hecho Ha muerto Me ha muerto Todo lo que llevamos por allí Tío Jesús Qué asco sonido ¿No? Tan temprano ¡A tomar por saco! Oh no Vamos Ya me lo está muerto El pobre Mira, tenía gente Los alambres Tenía el fuego Tenía un C4 Que es lo que le ha matado Tenía Un azor Que estaba activándose Amigo Uy, mira La cadena La cadena de la bici O sea, la corona de la bici Vale Defensa Aquí sí que puedo elegir Lo que me comete Aquí me da igual Vamos a cocinitas Es casi una ronda Bastante rápida No por nosotros Bueno, sí por nosotros Sí, porque hemos muerto Todos a la vez Hemos muerto tres Desde aquí Ha sido todo un cúmulo De infortunios Capkan Es que lo cojo siempre Tío Dice Gigi Coño Bien jugado Lo he hecho muy bien ¿No? Vamos a pillarnos Un guarden La gente se ha quejado Bueno, se ha quejado He hablado mucho Del tema Caramelo Porque si Por ejemplo En el juego casual Que son las rankees Un rankees Y casual No se utiliza apenas Un guarden Pero por ejemplo En el mayor Se utiliza Una ronda así Y otra también Porque aquí no tenemos Ni puta idea de jugar La verdad No, pero más que nada Por la compo del enemigo De normal Hay muy poquitos Hoy en día gente Hay muy pocos personajes En ataque Que tienen granadas De hecho Si nos ponemos a contar Creo que hay actualmente Cuatro o cinco operadores De treinta y tres Que solo tienen granadas De fragmentación Los demás tienen O planchas como tal O tienen O tienen Claymores Bueno, en resumen Granadas solamente tienen O uno O cegadoras Justamente guarden Para conter a eso Tío, ¿son capaces o qué? Ah, hola What the fuck Hay mierda de cadera Vale Pues aquí nos vamos a quedar Han abierto rotación Sí Vale Me gusta Y esto La verdad es que Muy manolete La verdad Va De hecho Voy a jugar Bastante agresivo Yo creo Leon Ha explotado Ha explotado Aquí Vaya mierda De fuerza Tengo, ¿no? Yo soy un Leon ¿Quién está por aquí? Vale Hay gente corriendo atrás Gente corriendo atrás ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Policía marítima Abre esa concha Digo, abre ese like Que yo lo vea Que al último Que no lo digo Solo comieron las sardinas No digo más Así que venga Ya puedes ir dando un buen like ¿Lo estás dando? Espero que sí Venga, ahora sí que sí A disfrutar del vídeo Adiós A tomar por saco Uno menos Y además una gin Me viene bien Vale Mira, la fuce Me ha tirado Me ha tirado todo el fuce El perro este Puedo romper esa Puedes romper esa ¿Dónde está eso? La boca me ha pegado El cabrón no entra, tú Tengo uno detrás Y un puto fuce En la cabeza Me cago en Y me ha caído No tengo hasta cuatro Correle Hola amigo ¿Puedes moverte Y hacerme un poquito de ayuda o algo? Me he comido Me he comido El fuce Me he comido La trampa de nomad Mientras tanto Estaba mi compita Ahí tranquilamente En el baño La madre que me parió Gente, yo pensaba Que iba a rushear La gin Se ha giñado bastante Qué raro, ¿no? Gente diciendo Tóxica Estas las cositas Vamos, que igualmente Aguarden Ojalá vayan con lo mismo La madre que me parió Yo para ir volando La gin abriéndome Todas las paredes El fuce Tirándome cosas Digo, vale ¿Dónde va a tirar el fuce? Porque justo Sonaba Como estaba en el medio de la puerta Digo, no sé dónde está sonando Y de repente veo Que me están cayendo Los dientes Digo, no pasa nada Venga Ay, Dios mío De repente veo el fuce Ahí en la esquina Hola, buenas tardes Yo no estoy preparado Para esto Dijo el tío La madre que me parió Igualmente Es que es más fea, ¿no? Este es el pase de batalla Qué feo ¿Qué coño es eso? Lleva viviendo un rato Digo ¿Qué coño? Esto es el pase de batalla ¿Y qué tiene que ver eso con Con Jagger? ¿O eso es de un bundle? No lo sé No creo que sea El pase de batalla, ¿no? Mismo sitio Vale Eh... Muteado O tómale Venga, vamos a reemplazar Nosotros una Y vamos a quedarnos Ojalá cojan otra vez allí Yo diría que sí 100% van a coger allí Y yo agradecido La verdad Con el panita Tendremos escudos Antes dos De hecho, uno era Tornomete absurdo Este es el mismo de antes Este es el tóxico, ¿eh? Bueno Tóxico Pero por aquí ahora Es como súper buena gente Súper buena onda Vale Vamos a mirar cámaras Para el tema de desafíos Identificado Tú, maleto Identificado ¿No estoy? Vale Allí Vale Todo para aquí Vale La verdad es que tú Muy lista no eres Era broma ¿Y Arifis? No sé dónde estaba tú Vale ¿Vari un fuze? Ah, no he tenido un fuze Hostia, la cabeza Tú corre, corre La cabeza Como me he visto No puedo salvar Tío, sorry ¿Tenemos para curarnos? No No, por culo ¿Es un drone? Sí Tiene otra piñota Voy a estar un poquito Para atrás Eh, compi Por acá Para acá Echete para allá Veo solamente Donde está aquí La puerta Vale Así me disparo Una vez más Me he disparado A ver que me Espero que no me mate Alguna de la puerta Debería haber alguien detrás ¿Eh? Buena Está cerrado Fuze No, no fuze Coño Vale, aguantamos aquí Mientras Joder Te digo Porque he sido rápido Podría ir con el compi arriba Pero tengo atrás de vida Está el tío Rappelando invertido Es que no he escuchado Rappel invertido Tío No puedo Aguantamos Ahí tenemos un scooter No sé si lo podré Escuchar Resaltar Escucho ¿Se ha caído algo? Se me hizo ver Que se ha caído Se me debería Dar algún tipo de info Será así No lo sé Vale No tenemos nadie Al mismo pasillo fuera El último diría que estaba Estaba en main Yo creo, ¿no? No, no sé Sí Está muteado Can you break the mute? Romperme el mute, tío Me la... Me la... No, no No puedo darle, tío Me la ha metido el cabrón ahí Le he dicho que si me voy a romper el mute Pero el cabrón No me lo puedo hacer en el caso En el momento que escucháis Digo, se complica Gente, personalmente Deberían hacer más como guarden No a nivel de habilidades y tal Sino a nivel de Algo tan sencillo como Amigo Poneme animaciones diferentes Para los personajes cuando corren, tío Está guapísimo Te digo, está guapísimo Imagínate Joder, otros personajes Corran diferente, tío Al igual que pusieron, por ejemplo Con Azami Cuando tú tuvieses la Azami Bueno, la habilidad de Los Kunai en la mano Si te pegamos un rato con el... La tecla o el botón pulsado Al final la Azami lo que hacía Era una cosa así chula con las manos Y con el Kunai Hay que guarden el tema de correr Que corre diferente Está todo guapo, tío ¿Por qué no hacen eso con más gente? Con más personajes Lo haré mucho, ¿verdad? Tienen mil millones de ideas que... Se han mil millones de ideas que hacer Para luego O hacerlas muy lentas La verdad No lo sé, no lo sé, no lo sé La verdad, no lo sé Pero bueno Vamos a salir nuevamente Vamos a dejarnos de esas cositas Ha sido buen Buen one tap seal De escaleras Pero porque El compi Ya me lo estaba advirtiendo como tal Ya también estaba escuchando Como iba por arriba el tío Y... En fin Más o menos Digo, si ese tío sabe Piquear Me va a piquear desde ahí arriba Lo malo Que como no hace fastpick Pues se comen todos los guantazos Vale Vamos para atrás Aquí tiene que haber esto, ¿verdad? Si no recuerdo mal Aquí hay un esto Sí, vale, gracias Córrete Vayámonos de aquí Me va a romper el tío Coño, su botonera Tiene un guarden Quiere tener un C4 Trazo Bueno, pimpi, careful Sledge On your left Es un ping One Es un hallway 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 Tío, qué malo eres, loco Eres más malo que pegarle un padre Uy, qué asco, tío Te lo juro Qué pena, eh Te lo digo El jugador O sea, esa poca iniciativa Estás viendo Estás escuchando Tío, estás notando Como te estás comiendo a tu compi Pegándole escopitazos Pum 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 La verdad es que lo he dicho Luce cero El Sedax ¿Dónde está? Está aquí, vale Mierda Mierda Planting Can you cover me? Es un ping No voy a quitar el planting ¿Eh? Está cerquita ya Ah, pues si no se ha movido el cabrón Ese es un ping Eh, pues la verdad es que es muy XD Por su parte, ¿no? Quedarse allí Eh, pues GG La verdad, llegó el plane Qué raro, ¿no? Tío La gente está desquiciada Perdía, tío O sea Eh Que sea autista Que si... No sé cuánto Que si cash Que si venga Eh, Leon Tremebundo, eh ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.